¡De! ¡Que! ¡Sí! Mochi está feliz porque está conociendo muchas letras. A Mochi le encanta ver cómo las vocales se juntan con otras letras y se pueden convertir en una palabra. ¡Mamá! Libro está con muchas ganas de contarle un cuento para encontrar palabras con ma, me, mi, mo, mu. Hoy presentamos el cuento del guiso de gallina del Mucuné. Había una vez un Mucuné que adoraba comer. Apenas terminaba de comer algo ya pensaba en lo que iba a comer después. Un día le dio muchas ganas de comer guiso de gallina y Mucuné salió a buscar una rica gallina para comer. ¡Hasta que por fin encontró una gallina! Mucuné pensó, ¡Esa gallina es perfecta para mi guiso! A Mucuné le encanta comer guiso con mandioca. Cuando estaba a punto de agarrar a la gallina, tuvo una idea. Iba a darle de comer a la gallina para que pueda engordar y así tener más guiso. Entonces Mucuné se fue rapidísimo hasta su cocina y volvió con cien chipas. Al día siguiente le llevó cien bellús con mucho maíz a la gallina. Y la última noche llevó una torta de 20 kilos. ¡Por fin llegó el día tan esperado! La olla ya estaba casi lista y Mucuné solo tenía que ir a buscar a la gallina. Cuando llegó a la casa de la gallina, la puerta se abrió de repente y la gallina gritó. ¡Hola Mucuné! ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Miren! ¡Él es Mucuné! ¿Se acuerdan de las chipas, el bellú y la torta que comimos? ¡Eran los regalos de Mucuné! ¡Gracias tío Mucuné! ¡Sos el mejor tío del mundo! Esa noche el tío Mucuné no comió guiso de gallina, pero la gallina le preparó una rica cena. Desde esa noche Mucuné no quiso comer más guiso de gallina y volvió a su casa pensando que mañana iba a cocinar cien ricas galletitas a sus sobrinos, los pollitos. ¡Tío Mucuné! Si encontrás más palabras con ma, me, mi, mo, mu, escribí en un papel y compartí con nosotros en Instagram o Facebook. Mirá más aventuras de Mochi en nuestro canal de YouTube para vivir, amar y aprender más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!